Número 6. Material exterior, sintético. Forro, sintético. Material de la suela, sintético. Cierre, con cordones. Ancho del zapato, normal. Zapatillas de deporte para hombre Nike Air Max Furia A5739-008. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 5. Zapatillas de fitness para hombre, un producto único, original y exclusivo de la marca Nike. Hecho de material sintético. Los zapatos tienen un cierre de cordones. Ligero pero resistente al mismo tiempo. Máxima transpirabilidad. Ideal para el fitness gracias a la suela de goma que absorbe los impactos. Excelente relación calidad precio. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción. Número 4. Zapatilla de fitness Nike para hombre, modelo Air Max Full Ride. Hecho de material sintético, suela de goma y cierre con cordones. Cómoda y ligera. Suela amortiguadora para una mayor comodidad durante el entrenamiento. Excelente artículo, disponible en tres colores diferentes. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 3. Zapatilla de fitness para hombre, modelo Nike Odyssey React. Esta zapatilla está hecha de material sintético repelente al agua y tiene una suela de goma para un blindaje óptimo durante el entrenamiento. Los zapatos tienen un cierre de cordones. Propulsión a cada paso. Bandas reflectantes, muy útiles para los corredores a los que les gusta correr de noche. Ajuste normal. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 2. Zapatilla deportiva de fitness para hombre, Jordan DNA. Hecho de material exterior sintético, con cierre de cordones. Confort garantizado durante el entrenamiento. Disponible en diferentes tamaños, negro rojo y negro azul. Ajuste normal. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 1. Zapatillas de fitness Nike Metcon 5. Fabricadas en material exterior sintético y lona, suela de goma, cierre con cordones. Excelente ajuste. Disponible en varios modelos y colores. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción.